¡Suscríbete! 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 ¡El calor! ¿Te gusta? ¡Viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi odio es! ¡El tarco está herido! ¡Refáñalo! ¡Eres solo un hombre! ¡Fabilizadlo! ¡Mira cosa! ¡No de nuevo! ¡Es tuve! ¡Desalmadlo! ¡Toma! ¡Prueba! ¡Te voy a aplastar! ¡Siente el tarco! ¡Suscríbete! 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 de Tarkos. ¡No! ¡Motototarkos! ¡Me encanta cómo suena! ¡Motototarkos! ¡En adelante se me conocerá como Matotarkos! ¡No! ¡No!… Hemos errado con el anillo y hemos sacudido los cimientos de Mordor El asedio es culpa nuestra Mi anillo es perfecto, su poder sacudió Mordor y ese poder será nuestro de nuevo Mi espada es certera Esta vez no cometáis errores o os devuelvo yo mismo a la fina Fuerte a loco ¡Ya lo tengo! Por matar a un montaraz seguro que me ascienden para matar a un montaraz seguro que me ascienden Debemos volver. La ciudad nos necesita. La Tierra Media nos necesita. Minas Isil es la primera baja de una larga campaña. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No me atrapó. Menudo golpe. ¡Ahí está el montaraz! ¡Dadme la cara a mí! ¡Ah! ¡Es muy mañoso! ¡Muere! ¡Espéntame! ¡Espéntame! ¿Alguien intentando colarse? ¿El señor logrará acabar con la araña? ¡Vas a morir! ¿Alguien intentando colarse? He oído que el señor cree que las arañas ayudarán a despojar a los intrusos que quieran acercarse demasiado a tu madre. ¡Ajá! ¡Qué risa! ¡Son arañas! Sea lo que sea, no se atreve a vérselas, amigo. ¡Qué asustadito eres! ¿Habéis oído ese ruido? ¡Lo han matado! ¡Esto es una gran puerta! ¡Esto es una gran puerta! ¡El carco ha desaparecido! ¡Buscadlo! ¡Ven! ¿Te ha gustado eso, carca? ¡No te me escaparás! ¡Vamos a desportar! ¡No te me escaparás! ¡Vamos a desportar! ¿Qué pasa? 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 ¿Habéis oído ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis oído ese ruido? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué hacen? ¿Qué? 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 más? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ? ? ? ? ¿Qué? ? 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